Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, eres de ex pareja, primera semana de mayo, en este caso te tocó vos sagitario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar este mes los arcanos mayores del tarot egipcio. Me acompañamos con Baraja Rider White Holograma y sacamos consejo del tarot Osho Zen. Vamos a empezar, Sagi. Como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida cuando te va con vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro sagitariano o sagitariano. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, Sagi, lo voy a pinchar ahí arriba. Si todavía no lo viste, así que tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son sagitario, este video es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué piensa? Si quieres ver las notificaciones, si YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hubo los streaming, tarot en vivo. No te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita. Dame tu apoyo con tu like. Compartí el video a algún amigo o amiga que está necesitando esta lectura. Y si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-tarot.com ¿Qué siente? Después las vamos a acomodar. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Salgamos ahora las cartas de Soyozen. Tiene una carta que está invertida, la vamos a poner. Sacamos ese montoncito, quiero que haya mucha data. Y las cartas de Soyozen tiran mucha data. Las vemos al final. Lo dejamos acá en el costado. Vamos a empezar con tu interpretación. Primera semana de mayo, Sagi, ¿ok? Bien. Signos involucrados. Fuerte. Aries. León. Sagitario. Escorpio. Capricornio. Pisces. Bueno. Eso te diría a los más próximos. Igualmente con que seas Sagi ya esta lectura es para vos. En cuanto a los sentimientos Sagitario. Me sale el arcano mayor del Sol. Que habla mucho sobre una persona que tiene buenos sentimientos hacia vos. Que son sentimientos de tus agradecimientos, sentimientos cálidos donde recuerda situaciones lindas que vivieron. Donde recuerda tu lealtad hacia ella, pero me salen los pajes invertidos, caballero de espadas invertido, la luna invertida. Creo que esta persona está claramente atravesando por una situación de soltar, ¿sí? De sacar de su cotidianeidad pensamientos y sentimientos hacia vos, ¿bien? Claramente habla mucho sobre la situación actual que podría estar atravesando esta persona. Que puede ser que esté conociendo alguien nuevo o quizás tenga muchas ganas de pasar por un momento de soledad e introspección, ¿sí? Entonces, bueno, es un corazón que tiene un lazo con vos. Pero en este momento no quiere una relación formal, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, bueno, al arcano mayor de la fuerza. Me habla mucho sobre la reina de oros. El 10 de oros invertido, el 9 de copas invertido. Esta persona está soltando. Está dejando ir. Está queriendo que, bueno, las cosas empiecen a fluir con otra energía. Porque habla mucho de un apego emocional, ¿sí? Que no es sano ese apego que ustedes tenían. Porque habla mucho sobre, bueno, ya querer tener el control. Hasta sentir que te tenía comiendo de su propia mano o al revés. Esa sensación de que o pensaba eso o eras vos. Uno de dos. Entonces, bueno, son pensamientos de control, pensamientos de tranquilidad, pensamientos de querer soltar, ¿sí? O sea, no estaba diciendo acá que no es que quiere dejar de sentir. Sino que quiere dejar el apego emocional. Y para eso hay que dejar los sentimientos que fluyan. Que fluyan y, bueno, en algún momento volverán a conectar nuevamente. Acciones a futuro. Bueno. Las acciones a futuro que veo. Yo veo una persona acá que está muy, muy cómoda en la situación que está. O que tiene mucho orgullo en este momento. Que no quiere dar el brazo a torcer. Veo peleas próximas. En la inmediatez. Quizás fue hace poco que te separaste. Y, bueno, es probable que vuelvan a hablar y vuelvan a pelear. Y se ven muchas peleas. Se ven muchas idas y vueltas. Así que, me está contando una situación muy actual. Si, Sagi, hace mucho que te separaste. Yo creo que esta persona sigue adelante con su vida. Y te recuerda. Pero no son los más. Digamos, son algunos días. No veo regreso ni comunicación. Ni ningún tipo de acción de parte de esta persona. Pero si es hace poco que te separaste. Veo que los ánimos están bastante, bastante elevados. Se ve una energía muy densa acá. Donde se necesita tiempo para curar. ¿Sí? Para curar de vidas. Ok. Vamos a ver. Cartas de Ollosén. Nueva visión. Ahí está. La torre. Éxito, valor. La transigencia. El loco. Y compartir. Ahí se ve. Sí, ahí está. Bueno. Vamos así. Para que se ve un poquito más. Ok. Acá me sale tu signo, el signo de fuego. Acá está la torre. Así que hay una separación. Lo que estás viviendo. Donde necesitan, miralo de este modo. Necesitan la separación para bajar los ánimos. Para poder hablar de otra manera. Para expresarse de una manera sin tanto choque. Bueno, este mensaje claramente es para alguien que se separa hace poco. Pero bueno. Está muy claro. Acá me sale el caro mayor del loco. Así que es una persona que se volvería a arriesgar por vos. En un futuro. Así que no está todo perdido acá. Pero bueno. Creo que las cartas más que nada están... Dando dos mensajes muy claros. Uno es que si querés mantener la llama prendida en la vela, en esta relación. Que tengas que tener mucho valor. Porque vas a tener que crecer entre piedras. Obstáculos. Y bueno. Esta es la carta central. El éxito. Así que vas a ganar. Esa también es otra data que te puedo dar. Habría que ver. Qué sale en las predicciones de la semana que viene. De tarot. Vamos a ver. Qué es lo que dicen las cartas la semana que viene. Para eso activa esa campanita. Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Dame tu apoyo con tu like. Sagi. Ten en cuenta que esto es semanal. Sí. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Yo ahora veo una persona que está muy dedicada a su vida y a sus cosas. Así que... Si no hay ansiedad de parte de esta persona. Tampoco tiene por qué haber ansiedad de tu parte. Ok. Dejame en los comentarios si conectaste conmigo. Me encanta leer lo que me escriben. Sí. Mientras que ese con buena onda queda en el canal. Así que bueno Sagi. Te mando un beso grande. Y nos vemos mañana ya con un video de expareja nuevo. De la primera semana de mayo. Un besito. Hasta luego. Adiós. Gracias.